Buenas, 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 bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de Fórmula 1 para amateurs, desde un amateur en Fórmula 1. Como saben, hay video de cositas de la Fórmula 1, así que empecemos. Arrancamos con la primera clasificación del fin de semana para la F3. A falta de 32 minutos, Montoya se estrella y bandera roja. Hugo se va a largo y el monoplaza no le arranca, segunda bandera roja. Y la tercera bandera roja es por un accidente de Maloney. Gabriel Mini fue el más rápido en la primera clasificación con 2 minutos, 5 segundos y 521 milésimas seguido de Broin y Veganovic. Poya termina 17, Pepe Martín 18, mientras que Sebastián Montoya en la última posición después del choque. En la segunda quali, la primera bandera roja del día está a cargo de Solove, que termina contra los muros. Isaac hace un trompo, bandera amarilla, mientras que Montoya vuelve a quedar contra los muros en otro sector de la pista y es bandera roja. La tercera del segundo día de clasificaciones, debido a que Hugo tuvo un accidente, mientras que Marcus se salva del muro por milímetros. A falta de 30 segundos, accidente de Isaac nuevamente. En esta ocasión, destroza toda la parte trasera del monoplaza. Broin se queda con la pole position y la hizo en 2 minutos, 5 segundos, 435 milésimas, seguido de Mini y Veganovic. En la carrera de clasificación, durante la segunda vuelta, aparece la primera bandera amarilla, accidente de Marcus y Matías, pero pueden seguir en carrera, mientras que Tic Tum se toca con Hugo y se van a las barreras safety car y tienen que abandonar. Luke Broin gana la carrera de clasificación, seguido de Dune y Mini. Pasamos a la carrera principal y no con muy buenas noticias para el colombiano, pues no puede arrancar por problemas técnicos. En las primeras curvas, Alex Dune termina en los muros virtual safety car. Durante la segunda vuelta, Veganovic es quien termina contra el muro, segundo virtual safety car. En la vuelta 8, Aaron se va a largo y a los muros, bandera roja, el coche queda destrozado, una parte se incendia. Afortunadamente, el piloto está bien y no le pasa nada. Previo a la relanzada, se le permite salir del pitlane a Montoya y a Marcus y dar una vuelta a ellos solos antes de que toda la parrilla salga. Solo lo hace el de MP Motorsport. Eso sí, los dos pilotos pueden volver a la carrera, pero no completan las 15 vueltas de carrera, lo que genera que no queden de últimos en parrilla, sino clasifiquen antes de los que han tenido que retirarse. Y en la resalida hay un duelo entre los tres primeros por el primer lugar y después de varios intentos, Luke consigue mantener el liderato. A falta de tres vueltas, nuevo accidente, Maswell y Solove golpean contra los muros. El de Art Grand Prix termina con muchos daños en el Monoplaza. La carrera termina detrás del Safety Car. Luke Browin gana la edición número 70 del Macau Grand Prix. Segundo, Dennis Hauer y tercero, Gabriel Mini. Sebastián Montoya termina en la P22, mientras que Pepe Martín es noveno y Mariboya cuarto. Espero les haya gustado el video y recuerden que con el Deportivo y con el Arte podemos salir adelante.